¡Hola! Bienvenidos a Cuentos para ser feliz. ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Hay muchas cosas para pensar? ¿Por qué no nos tomamos unos minutitos de nuestro día para reflexionar? ¿Y qué mejor manera que hacerlo como cuando éramos chicos y nos leían un cuento? Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te relajes un ratito y disfrutes conmigo de un cuento para ser feliz. Un asno con piel de león. Cuando Brahmadatta reinaba en Benares, había un viejo mercader que viajaba de pueblo en pueblo llevando sus mercancías a lomos de un asno. Este mercader se valía de un ingenioso ardid para alimentar a su burro. Tan pronto como llegaba a un pueblo, lo descargaba y lo cubría enseguida con una piel de león. Luego, lo soltaba en un campo de arroz o alfalfa. El asno comía hasta hincharse y los dueños de los campos no se atrevían a echarle, ya que creían que se trataba de un león verdadero. Un día, el mercader llegó a un pueblo y, como había hecho en los otros, soltó el asno en un campo de verde alfalfa. El dueño, al ver lo que él suponía era un león, huyó aterrorizado. En el pueblo contó a sus convecinos lo que estaba ocurriendo. Sin vacilar un momento, todos se armaron hasta los dientes y corrieron al encuentro del falso león. Este, al ver acercarse a tanta gente, lanzó un sonoro rebuzno que descubrió a los campesinos su disfraz y que tuvo, además, por consecuencia, irritarlos mucho más. En un momento, cayeron todos sobre él y lo molieron a palos de tal manera que, cuando al fin el mercader logró rescatarlo, estaba moribundo. El hombre se tiró de los pelos al ver que, por su avaricia, había perdido a un compañero fiel y útil. Y mientras el burro moría, el viejo iba diciendo, no es la piel lo que hace temible al león. ¿Les gustó? ¿Me lo cuentan en mis redes? Los invito a seguirme, a suscribirse. Soy Tamara Ormeño, locutora, en todas las redes sociales. Cualquier tipo de interacción es bienvenida. Además, te comento que esta iniciativa se sostiene a través de los aportes que sus oyentes quieran hacer. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a mantener este proyecto? A mí me ayuda un montón y lo agradezco. Podés colaborar conmigo sumando tu aporte a mi cuenta de Mercado Pago. Vas a encontrar el link en la descripción de este capítulo. Y de esta manera yo voy a poder continuar con este proyecto que me gusta mucho y que espero que a vos también. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima lectura. Encuentos para ser feliz. Gracias. 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 Gracias.